¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡No! ¡Mierda! ¡Me equivoqué de tecla! ¡Me equivoqué de tecla, boludo! ¿Cómo anda, gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio de este Dope Key 2. Si no se crearon en el pasado, sabrá que estuvimos explorando los alrededores de nuestra nueva base, encontrando un montón de hordas de zombies que estaban cambiando este lugar. Además, muchos lugares para poder explorar y lootear. Si miramos un poco el mapa, lo que es el final del episodio pasado, había cuatro hordas, si mal no me equivoco. Fuera de cámara estuvimos limpiándolas, la mayoría. Nos queda una sola por acá. Veremos de ir hoy, porque eso, si la dejamos en el mapa, nos afecta a lo que es la moral de todos los sobrevivientes de la base. Y básicamente, si baja mucho, la gente es menos productiva. Y hay una chance de que se pueden ir de este lugar y abandonarlos. Así, simple y llanamente. ¿Qué otra cosa más hicimos en el episodio pasado? Tenemos un sobreviviente nuevo, que es el que tenemos seteado actualmente. ¡Para un cacho! Dejate de spamearme cosas en la radio. Si ponemos la comunidad, este sobreviviente sería uno nuevo que agarramos en lo que es el episodio pasado. Es un sobreviviente que ya habíamos conocido en los episodios anteriores. Estaba cerca de la primer base y nos pidieron ayuda en su momento para poder limpiar un núcleo de plaga, un corazón de plaga. Lo que no sabía es que cuando hablamos con este tipo para reclutarlo, que solo se reclutaba uno de los dos que habían en la casa cuando lo fuimos a visitar. Una cagada, pero bueno, está. Este loco tiene la habilidad de mecánico. Es el único que lo tiene en los cuatro sobrevivientes que ya teníamos antes. Tenemos a una que no tiene nada asignado, el militar, o el que tiene el perfil militar. No tiene un quinto skill point. Después, este tendría trivia de cine, que ahí nos da alguna que otra cosa más para la moral. Después tenemos la médica. Tenemos a este loco que sería mecánico, que el reclutamos en el episodio pasado. Y esta loca que sería la de agricultura, que maneja más bien lo que es la, como se llama, la granja. La granja o la huerta, en realidad, que ya tenemos construida nuestra base. ¿Qué más? A ver, vamos a tener que salir a ayudar a alguna que otra persona. Nos están spameando una misión en particular de una persona que está pidiendo ayuda. Esta acá, no tengo ni idea qué onda, si será un sobreviviente y nos pide que venga nuestra base de vuelta. Estamos un poco en el horno, porque no tenemos tantas camas como para poder traer de vuelta o lubriar algún nuevo sobreviviente a nuestra base. Inclusive, obligatoriamente necesitamos conseguir materiales, porque no tenemos. La moral está muy baja en estos momentos, porque tenemos un solo componente de material y todo el mundo está afectado por eso, con menos 10 de moral. O sea, eso nos está arruinando. Miren eso. Nos está arruinando. Necesitamos componentes para poder subir, por lo menos, esa moral. Otra cosa más. Tenemos que mejorar lo que es la torre de radio o la torre de mando a level 3 para poder tener más puestos avanzados, para poder conquistar en el mundo. Una de las cuestiones que no nos está permitiendo hacer esto es que necesitamos conocimiento sobre informática. Tenemos que enseñarle a uno de nuestros sobrevivientes esa skill point. Y también necesitamos poder. Que si nosotros recordamos en los episodios pasados, cuando venimos a esta base, en el camino llegamos a encontrar una torre que nos daba electricidad a cambio de combustible. Eso va a estar bueno para ir a conquistarlo. Creo que era esta, ¿dónde está? Acá, este transformador. Si nosotros conquistamos este transformador, nos da esa posibilidad. Nos da electricidad a cambio de combustible. Y si vamos a la base, tenemos el tanque de combustible este, que si lo conectamos con electricidad, el tanque se conecta a un caño subterráneo y nos da combustible. O sea que ahí vamos a tener un beneficio doble. Vamos a tener electricidad y combustible infinito entre paréntesis. Vamos a analizar ahora después cómo es que manejamos esto. Pero la prioridad ahora sería conseguir materiales, loco. Materiales urgentes o componentes. No tenemos nada. Vamos a hacer una cosa también ya de paso. Mientras exploramos el área, voy a subirnos hasta Talaya. Y ya de paso también capaz que me limpio lo que es la horda que hay acá. Y vamos a abrirnos paso también a ayudar a esta loca. Que no sé qué carajo está pidiendo ayuda por la radio constantemente. Así que una de dos. O está en el horno o quiere que se una a nuestra comunidad. Otro más con problemas, loco. Todos tenemos problemas, mano, manejate. ¿Quién me está pidiendo? Uy, acá otro más. Este que me dice, sobreviviendo con necesidades. Todos tenemos necesidades, hermano. Estamos todos sobreviviendo acá. No me rompa las bolas. Vamos a acercarnos a lo que les decía, a la atalaya aquella. Vamos a explorarla y vamos a ir a limpiar la plaga que está cerca de ese lugar. Arriba de esta atalaya estamos encontrando un millón de cosas para explorar, hermano. Lola, ahí encontramos otro sobreviviente, aparentemente. Para este lado yo creo que no hay nada más para detectar porque es donde está la base. Y ya nos subimos en alguna atalaya ahí cerca. Todavía me está quedando algún lugar porque la barra naranja no se completó. A ver, acá hay otro. Acá hay dos más, mirá. A ver, loquito. Pronto. Boludo, mirá eso. Es tremendo town. Estamos apuntando para abajo. Sería para esta zona. ¿Qué, la parida? Hay un millón de cosas para encontrar en ese lugar. Aparte del sobreviviente que está pidiendo ayuda a gritos. Ah, acá también tenemos al otro sobreviviente que está pidiendo ayuda. ¡Ah, loquito! ¿A cuál vamos primero? ¿Y esto acá? Este, los extraños. Población 3. No había nadie ahí, ¿verdad? Cuando fui a explorar. ¿Qué onda? ¿Spaunearon ahí, mágicamente? No tiene sentido, boludo. Bueno, tengo que limpiar lo que es la horda que está acá adentro. De suerte que agarramos en un contenedor acá virotes para lo que es la ballesta que tenemos seteada. Las había dejado todas en la base y me lo voy a agarrar. Tenemos cinco. Y una más que tenemos ya cargada en el arma. Vamos a acercarnos a la casa esa donde está la horda. Tenemos un coctel molotó también en el inventario. Que eso va a estar bastante útil para matar a todos los gritones, loco. Se lo tiramos en el medio de la cabeza. Y chao, one shot. Bueno, me está contactando. Y acá tenemos un gordo de estos que están todos tomados. Sí, ya lo vi, boludo. Está en frente mío. Con este loco no me quiero ni meter. Más si tengo una ballesta de mierda que no le voy a hacer nada de daño. ¿Quién carajo me acaba de contactar? Miren todas las misiones que tenemos en este ratito. Es medio random cómo se gatillan. Porque cada vez que nosotros cargamos la partida no tenemos ninguna misión seteada. Se van cargando a medida que va pasando el tiempo in-game cuando empezamos a jugar. Uy, acá hay otro zombie más. Ahí adentro es donde está la horda que quiero matar. Para por lo menos limpiar un poco el área. Y que no se siga expandiendo en todo el mapa. Acá arriba hay un contenedor que no sé si es una torre de atalaya. Sí, tenemos otra torre de atalaya más acá. No me voy a subir me parece. Voy a seguir de largo para limpiar esto. Y quiero contactar, como les digo, con el sobreviviente que está cerca de esta construcción. Así que a ponerse las pilas, a limpiar todo el área. No entiendo a veces cómo funciona el tema de las hordas, loco. Desapareció la horda enfrente mío. O sea, lo único que hice fue matar a este zombie. Y desapareció la horda. ¿Qué era? ¿Aparte de la horda dentro de la casa? El loco ese, no entiendo. Bueno, mejor en parte y peor. Porque quería limpiarla, aparte de explorarla para sacar algo de materiales. ¿Quién me robió? ¿Qué te pasa, bocornudo? ¿Te gasto una galleta? No, no, no te voy a gastar. ¡No! ¡Ay, me tocó! No, no, no me tocó de pedo, boludo. Tengo que tener cuidado con este loco. No está tuneado en lo que es la vida. Está muy bajo. Y bueno, me llegan a tocar un par de besos y me agarran de onda y me parten al medio. Vamos a batillar. Este gordo espero que no vaya para lo que es la base. El que está acá metido. Si llega a ir a la base, espero que los locos que están campeando ahí en la torre de Guatalaya, los caigan a tiro. Bueno, acercarnos a la loquita esta. Estamos un poco en el horno en el tema de que no tenemos mucha capacidad de loot. Me hubiera gustado venir con la camioneta. Pero no, la dejamos en la base. Tenemos que tener cuidado porque hay uno con plaga acá cerquita del lugar donde están los sobrevivientes. Ya me looteé toda esa construcción que está ahí adelante. Tenemos una mochila de combustible y aparte el inventario casi full con herramientas. Dos latas de combustible. Dos latas de caja de herramienta. Uy, no me había dado cuenta que había looteado dos. Eso no va a servir para poder reparar los vehículos. Flaco, quedate quietito. No te muevas que te quiero partir el orto. Esta casa no la voy a poder terminar de lootear completa me parece. No me va a dar la capacidad de loot. Mirá, quietito, quietito, quietito. Quietito, flaco. Bien. Dame carne. Dame carne. No me dio nada, boludo. Mierda. Es más, en la base creo que tenemos 20 muestras de carne para hacer el antídoto. Contentísimo, obviamente. Porque por ahora venimos tranquilos de que no nos están contaminando. Va a ser decir eso y van a ver que va a empezar a aparecer una horda o algo. Me van a cagar a palo. ¿Qué es eso? Una pala. ¿Qué mierda es esto? Paquete de cigarrillos bajos de nicotina. Eso debe ser un artículo de lujo para alguno dentro de nuestra base. ¿Qué diablos? ¿Y vos quién sos, hermana? Pero, qué carancho, loco. Esta va a ser otra sobreviviente más que quiere venir a nuestra base. No tengo capacidad de camas. No tengo camas. Estamos en cero. Voy a revisar todos los contenedores. Tenemos una modificación de generador portátil acá. No me la puedo llevar porque me la guardan en el lugar de la mochila de recursos que tenemos en la espalda. Inclusive en este contenedor acá también estamos dejando la mochila de materiales. Que es más importante que la mochila de combustible que tenemos en nuestro inventario. No la quiero romper porque nunca se sabe cuando la vayamos a necesitar. Inclusive tampoco la puedo tirar. La única opción que me da es X que es romperla. No seas malo, hermano. Si tiro algo de esto, ¿puedo agarrar el generador? Vamos a agarrar un cachito. Vamos a tirar esta pala. Sería con el R. Tirar. Bien. Ahí la tiré. A ver si agarro el generador. Me deja. Bien. Sobrecargado. Debe pesar una tonelada. Está en rojo la barra de encumber. Como que dice, de sobrepeso. Bueno, tenemos una mejora de generador. Esto me va a servir para generar electricidad en la base. Y capaz que podemos mejorar lo que es la torre de mando. Lo que es a level 3. Y poder, creo level 3 o level 4. No me acuerdo en qué level la tenemos. Para poder desbloquear otro outpost. Y así, bueno, seguir conquistando el mapa. Esta flaca. Perdona, flaca que te peché. Tiene una pinta de militar. De acá a la luna. Y tiene un bat de metal. Y un franco, creo que tiene. Pará, loco. Estaba tratando de eliminar una infección por aquí cerca. ¿Me puedes ayudar? Mierda. Voy a tener que aceptarla. Voy a tener que aceptarla. Sí. Voy a tener que aceptarla, boludo. Pero vos, boludo, estás un poco en el horno. ¿Dónde es la misión? Pará. Flaca, ¿me vas a indicar dónde es la misión? La loca con un franco, un bat de béisbol y yo con una ballesta y sobrecargado. Vamos en el horno. Loca. Ah, sí está. Pará, pará, pará. ¿Ese es ahí enfrente? Qué pesado, loco, ese militar. Boludo, quedó bugueado, mirá. Quedó bugueado. Flaco. Quedate quieto. Quedó bugueado el personaje, sigue caminando solo. Carajo tiene... Uy, tremendo franco tiene la espalda, boludo. Ese tipo es uno de mi infectado, creo. Bueno, tengo que obtener molotov en el inventario como para poder tirárselo. A este no, a la horda que está ahí atrás, si se me complica. El problema también es que estoy sobrecargado. Y si agarro algo de loot en el camino... Quedate quieto, quedate quieto. ¡No! ¡Mierda, me equivoqué de tecla! ¡Me equivoqué de tecla, boludo! ¡La conciencia, boludo! Ten cuidado. Sí, agachate. ¡Me equivoqué de tecla! Le quise agarrar de la espalda para matarlo a Sneaky y le tiré el coctel volotov, boludo. Bueno, voy a tener que ir a la base. Uy, mierda. Bueno, este es el gordo. Me voy a tener que ir a la base, eh. Me voy a tener que ir a la base. La infección, no sé si es acá, la misión. Pero no puedo... Mirá la vida que tengo, boludo. No tengo para curarme, aparte. Y cometí la estupidez de tirarle un coctel volotov a ese bicho. ¡Qué pelotudo, bárbaro! ¡Qué juego de mierda que me pone tenso, loco! Me pone extremadamente tenso. Y esta pelotuda que dispara de vez en cuando... Vengo Sneaky calladito así... Y la loca se pone a disparar. ¡Vos, flaca! Dejame llegar a la base para por lo menos curarme o agarrar a otro sobreviviente... Y salir a hacer la misión que me seteaste. Zoretta, ¿a dónde está mirando este? Me está mirando a mí. A ver... Lo one-shoteo. ¿Qué te pasa? Ya sé, ya lo vi, boludo. ¡Mirá, se va a tebe, boludo! Está además el franco que tiene, ¿no? Si la podemos reclutar a la base... ¡Wow! Tenemos tremendo franco para poner en la torreta arriba para que ataque a los zombies que vienen a atacar la base. A ver, flaca. Vos, no sé si sos un flaco o un flaco. Este tipo está en el horno. Nos quemamos los pelos de los huevos, loco, tirando un coctel volotón sin querer, ¿no? ¡Qué desastreo! Necesitamos materiales, loco. Tengo cero materiales. Y esta gente, obviamente, está cagando ese tiro con todo el mundo. Tengo que meterme a otro sobreviviente. Vamos a agarrar al militar este, que es el que está más rústico, más duro para poder ir a hacerle a aquella misión. Y aparte tenemos una bolsa de materiales, bueno, en la zona donde estaba este sobreviviente. Y la dejamos dentro de su casa. Eso lo... ¡Uy, boludo! ¡Mirá esto! ¡Mirá! ¿Con qué se están pegando, boludo? ¡Pará! ¿Quién se está pegando con quién? ¡Pará, pará, vos! ¿Quién es? ¿Quién es zombie? ¡Ya está, boludo! ¡Me abre la puerta la otra pelotuda, vos! ¡Qué la harío, vos! ¡Pegue, pegue! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Dos menos! ¡Y esta tremenda! ¡Sí! ¡Combo! ¡Mierda! ¡Llevo, flaca! ¡Bien! ¿Murió? ¡Sí, murió! ¡No, no, 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 no! ¡Pará, boludo! ¿Cuánto viene? ¡Muere, muere, muere! Ese murió, sí. ¡Flaca! ¡Dejate de armar quilombo, por favor! Voy a tener que sí o sí ir a buscar la bolsa de suministros, de materiales, la que dejamos en la base de esta loca, porque estamos en el horno, tenemos cero componentes y si bajamos a negativo, me parece que ya esas consecuencias van a ser mucho peores, así que vamos a movernos. ¿Qué están haciendo ahí, boludo? Se están atacando dentro de la base también. Pronto. Bien. 200 de influencia. De gratis, porque yo no hice nada. Vamos de vuelta a la zona de la misión. Bueno, se nos está complicando un poco la cosa en la base. La moral está en el horno, se están cagando a pedo entre todos y no sé por qué mierda. Está, obviamente es por la moral que está baja. Se gatilló todo por la falta de materiales. Eh, fa, loco. Eh, necesito llevar urgente los materiales que están en la base de esta loca. Está muy lejos lo que pasa. Pará, vamos a hacer una cosa. Vamos a gatillar la radio. Vamos a poner a búsqueda de materiales. Materiales. Y la base, y la misión de esta loca puede esperar un rato, loco. No, no, no. Necesito materiales urgentes. ¿Dónde? Ahora me gatilla que tengo que ir a la casa de esta loca de vuelta a ir a buscar las cosas. Los materiales que dejamos ahí. ¿Dónde me está gatillando? Dale, boludo. No me joda. En la loma del orto, boludo. Qué desastre, vos. Acá abajo. Tres iconos ahí abajo. No me sirve de nada, hermana. No me sirve de nada. Voy a ir para acá, agarro la bolsa esa y me voy volando a la base, vos. Porque estamos en el horno. En el camino a la base matamos a un gritón en el recorrido. Eso le dio un burst de moral a la gente en la base. Y ahora que trajemos una bolsa de componentes le va a subir mucho más. Calculo yo. Una de las construcciones se dañó por falta de suministros, de materiales. Voy a tener que ver cuál porque no me doy cuenta cuál fue. Dale, querido. Metelo. Metelo rápido. Estamos en el horno. Permiso. ¿Qué tal? Se metió por el vidrio la otra, boluda. Vos, boluda. Hay una puerta ahí, si querés. Entrá por la puerta. Uy, moral estable. Arriba a la izquierda se cambió a amarillo. De rojo a amarillo. Me gustó, me gustó. Bueno. No es la gran cosa, pero mejoramos bastante. De menos 40 a menos 7, por lo menos. Bueno, ¿qué construcción se dañó? Hay una construcción que está dañada. Esto es de agua. Sí, junta agua. Dale. ¿Qué más? No sé cuál es la que se... Una construcción seguro que se dañó porque me lo indicó con un iconito. El jardín se rompió. ¿Y por qué se rompió? Si el jardín no consume materiales. No entendí. No entendí cómo carajo se rompió, pero se rompió. Bueno. Perfecto. Bueno, a ver. Tenemos mejoras para instalar. Una sería el generador. Que no sé dónde mierda lo voy a meter. En el taller, capaz. Ah, mierda. Tenemos un montón de cosas para instalar. Instalar contenedores herméticos. Más dos de almacenamiento de comida. Esto es para generar electricidad. Proporciona energía con combustible. De una. Te instalo de una porque necesitamos energía. Este, a ver. Enfermería. No tiene nada instalado. ¿Instalo esto? Sí, dale. Metele caño. Dormitorios. ¿Qué podemos meter acá? Mirá, boludo. Instalar máquina de ruido blanco que nos incrementa más 10 a la moral, boludo. Te estás comiendo los mocos, pica. Hay un montón de cosas que puedes instalar y no las estás poniendo. Esto ya tiene un contenedor de agua. Esto no sé qué mierda es. Necesito el skill de programación y poder para poder repararlo. Pero no tengo muy en claro qué beneficio nos va a dar para la base. Lo descubriremos más adelante. Y esto, nada. Bueno, en el taller en teoría puedo instalar lo que son las mejoras para hacer balas. Capaz que esto... No, no, no. Vamos a instalar algo de munición entonces. Porque esto es instalar prensa para municiones. Gana la capacidad de crear munición de calibre .22, .9, .45. Y esto instala prensa para municiones. Ah, claro. Cualquier instale nos da la función de poder instalarlo. ¿Puedo instalar el generador en otro lado? A ver, ¿lo puedo instalar acá? ¿Qué sería esto? El taller. Sí, instalá el taller. Dale. Estalo ahí. Y acá vamos a meter, no sé, cuál de las dos. No me deja. Ah, claro, porque no tengo gente. Necesito una persona para poder instalarse y no se instaló. Uy, boludo, que en el horno que estamos con la moral. Voy a esperar que se termine de instalar todas las mejoras y vamos a ver qué hacemos. La moral está muy baja porque hay demasiadas infecciones o infestaciones en la vuelta. Voy a tener que ir a eliminar estos tres. Esto es una horda que son cinco zombies. Esto sería un gritón. Un aullador. No, es un hinchado. Arriba a la izquierda lo hice. Y esto es un gordo de los Jagarmaut. Esto que no, no lo voy a ni tocar. Voy a limpiar estas dos. Así que vamos a tener que acercarnos. En el inventario no tengo nada. Sí, tengo cosas. Me voy a vaciar por si tenemos que ir a lootear algo en la vuelta. Ya tenemos capacidad de loot en el inventario. Estamos enfrente de la primera infestación. Ahí se instalaron dos grays en la base. Arriba a la izquierda me lo estaba indicando. Ahí se está mirándome. Son de policía, boludo. Ahí se instaló la tercera mejora. A ver cómo estamos de reputación o de moral. Seguimos igual. No sirvió de mucho la mejora. Flaca, por favor. No tiro ties a nadie. Quiero intentar... Acá te salió uno. Mierda, no lo vi a este, boludo. Flaco, no va. Ahí tenés. Mierda, uno menos. Sí, pero los estoy matando, boludo. Me los estoy matando. Con el él los estoy matando, boludo. No te quiero hablar contigo. Le doy para hablar sin querer y es cuando le hace el tackle. Para guanyotearlo. Bien. What the fuck? Pero todavía me queda. ¿Quién me queda? Ah, acá abajo hay gente. ¿Dónde están? Boludo, están dentro de mí de los pastos. No los veo. No me jodas que está dentro de la piedra, vos. Ya no lo vamos a creer. Está dentro de la piedra. Me están cagando, hermano. Me están re cagando. ¿Viste qué está? Está con todas las ganas de pegarle algo. ¿Pero qué le vas a pegar si está dentro de la piedra? No, 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 gente. Yo no lo puedo creer, vos. Ya empezamos con los bugs. No lo puedo atacar. Está dentro de la piedra. Y ahí hay otro más, está dentro de la piedra. What the fuck? Ok. Grosa. Qué grosa la loca esta. Se metió a la piedra y lo mató. Bien, bien. Me voy a ir a buscar al gritón que está allá. O al hinchado, creo que era. Y vamos también a eliminarlo. Bueno, la loca se quedó trancada en la piedra ya. No sale. Y para matar a los hinchados, la mejor forma... ¡Ay, apareció! Mágicamente. La mejor forma de matar a los hinchados es así. Ahí tenés, loquito. Y ahora van a venir una oleada de zombi tremenda. Si nos ocultamos, no. Dale, vení, flaca. Vení, vení, vení. Acá tenemos para lutear, mirá. Quédate acá. Quédate acá. Nadie nos vio. ¿Esta zona está luteada? No, está en blanco. Dos sobrevivientes acá adentro. Mierda. Bueno, ya que de paso me meto. Hablo con ellos. Vemos qué onda. Supongo que está bien si queremos entrar en el lugar. Bien, muchas gracias. No voy a hablar contigo todavía porque primero quiero lutear todo. Tranquilo, maludo. Uy, mierda. No, 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 no. ¿Por qué no atacas a los otros sobrevivientes que fueron los que te atacaron? Me muerde a mí el surete. Vos. Increíble. Los flacos que están adentro de esta casa lo empezaron a atacar y me vinieron a atacar a mí el zombie. Qué increíble. Mirá la mordida que me encajó también el surete. Vos, flaco. No, no, no. Esta gente te... Uy, boludo. No, no, no. No me chargues a ese loco, boludo. No me chargues a ese loco. Tenés una bolsa de componentes, de materiales en la espalda. ¿Me la vas a dar? Te pego un tiro en la cabeza, hermano. Voy a matar a aquel... Bueno, poseído, ¿no? Infectado. Y vengo a hablar con esta gente. Guarda con el gordo allá enfrente. Vení, guampudo. Pronto. ¿Me vas a dar carne? Sí. No, dejáte hablar con esa loca. Ah, no, no es carne. Es para hablar con la mina. Perdón, pensé que había caído un pedazo de carne en el piso. Flacos. Ustedes no andan con chiquitas. Zombi que ven, zombi que empiezan a cagar a tiro. ¿Qué onda con esta gente? Amenazar, informarme sobre el sobreviviente, comerciar. ¿El otro? Adiós, dice el tipo. Y estas son las mismas opciones. A ver, comerciar, querido, que tenés para comprar. Uy, mochila de materiales. ¿Cuánto me sale? 175. Sí, está, me llevo una porque necesito. Esta tiene otra más, mirá. Dos mochilas de materiales. Me vienen muy bien, loco. Me vienen muy bien. La moral en la base está ahí, en el límite. Estamos a menos tres. Está mejorando. Todavía no terminó de craftearse o repararse lo que es la granja. O la huerta. O como quieran llamarlo. Y eso nos va a dar más siete de lo que es moral. Y ahí pasamos positivo. Espero. Porque si no estamos en el horno. Vamos a tener que volver a la base con la bolsa de materiales que tenemos en la espalda. Y vamos a analizar de vuelta. ¿Qué era lo que quería esta flaca? ¿Dónde está la loca? La que me está acompañando. A esta loca le seteamos una misión. Pero no me queda claro qué carajo es lo que tenemos que hacer, boludo. No sé, ni idea. La opción de poder descartarlo no me deja porque el loco dice que me insiste en seguirme. No tengo ni idea. Y lo que son misiones, en realidad. La misión principal que es asegurar todo el territorio. Después tenemos un objetivo de comunidad. En busca de materiales. Que me marcó acá abajo. Al pedo. Porque estaba mucho más cerca de una bolsa que encontramos recién. Objetivos externos. Sería la ayuda de esta loca. Ah, mirá. Acá me está mandando. Tengo que limpiar esta zona. Bueno. Y este es un agente que no tengo ni la más remotidad que carajo. Pero ya de por sí tiene una zona segura. No sé qué carajo. Vamos a hacer esto, entonces. Vamos a ir hasta la base. Dejamos la bolsa de componentes. Y volvemos a estas construcciones. Tenemos que limpiar esta zona. Según la misión de la loca que me está acompañando. Así que... Vamos para ahí. Me acaban de contactar por radio de que llegó un comerciante de armas a la base. What the fuck y todo eso a la izquierda. Ah, las instalaciones de las mejoras. Boludo, no se las habías instalado ya. ¿Verdad? Nice. You're graceful. ¡Oba! Tiroteo contigo, boludo. Tenemos que cambiarnos el arma, Mele. Está dañada. O capaz que la preparamos. Depende. Si gastan materiales, no. Me cambio una que tenemos adentro de nuestra base. Boludo, ahora sí, loco. Me gustó. Tenemos 10 materiales. No, 6. 6 materiales. 10 son las municiones. Papito, querido. Vamos a cambiar el arma, Mele. Pará, pará. ¿Dónde está el comerciante? Hay un comerciante de armas. Me dijeron por radio. ¿Dónde mierda se metió el loco? Boludo, el icono está acá. No sé. ¿Está loca? No, no puede ser. Está loca, boludo. Adiós. Esta es parte de nuestro equipo. No está. O sea, acá adelante está el icono naranja indicando que está el comerciante. Y acá no hay nadie, boludo. ¿Qué onda? Me están recagando, boludo. Anda a cagar. Vamos a cambiarnos el arma, Mele. Vamos a enfilarnos a hacer la misión de esta loca. Que la tenemos paseando en el escenario hace un buen rato. Esta está dañada también, boludo. ¿Qué arma me pongo? Esta gana velocidad. Machete me agarro. Sí, agarró machete. Agarramos machete. Creo que este no tiene un burst de arma Mele. Hay algún sobreviviente que tiene un burst para usar un arma cortante, creo que es. No me recuerdo. Pero este creo que no era. No, este no era. Lo que sí que tengo que dejar este sobreviviente acá porque está tocado. Vamos a agarrar otro. Está el otro tirando con ballesta. Está con ballesta, cara de perro, disparando, boludo. Para un poquito, hermano. A ver, ¿cuál usamos? Vamos a usar la... Uy, esta tiene una misión. No, 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 no. Reichen, no, porque tiene una misión. Vamos a usar Frank. Este es el... Este no lo usamos, boludo. No está ni siquiera topiado, boludo. Vení para acá, flaco. ¿Qué dice? Abandonar misión. No, 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 no. No quiero abandonar misión. No, 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 no. ¿Por qué me dice...? Bueno, usamos esta. A ver si me deja... No, no quiero abandonar la misión. Necesariamente tengo que usar a este, loco. Bueno, agarro vendas y no vamos a hacer la misión, entonces. Bueno, después de haber limpiado una horda que había acá en el medio, llegamos a las instalaciones, loco. Y después de haber corrido como un condenado a donde estaban los dos sobrevivientes este porque me estaba corriendo un spider y no lo podía matar, loco. Estos tipos lo tuvieron que matar. Bueno, estamos acá enfrente. ¿Tenemos que lootear toda esta área o explorarla? Básicamente creo que la misión es limpiar el sitio. Creo. Vamos a tener que empezar. El problema es que los zombies que están tirados en el piso, si nos metemos en sneaky, los tipos se despiertan. O sea, no hay chance de que los podamos matar sin que ellos se den cuenta. Esto está todo para farmear. Escucho zombie. Escucho como un rugido. Todo lo que hay para lootear, ahora me voy a poner en campaña. Dame un segundito que quiero primero limpiar a todos los zombies que hayan la vuelta. No estoy viendo ninguno. ¿Y eso ahí en el piso? La verdad que es... ¡Movete, boludo! No, es una bolsa de basura. Un bolso. No hay nadie acá. Ok, primera construcción limpita, sin matar a nadie. Primera construcción toda farmeada, limpita. Y a la mierda. Ok. Voy a tener que dar toda la vuelta. Capaz que la puedo agarrar por acá al costado. El problema es que si estos se lurean por culpa de esta pelotuda, yo estoy en el horno. O lo dejo seguir. Se van a chocar con ese auto y van a moverse para todos lados y me van a detectar. Flaca, vení para acá. Vení para acá. Voy a terminar de lutear toda esta área para completar tu misión loca y te dejo libre porque me estás rompiendo las pelotas, sinceramente. Última tienda. ¿Qué onda, hermana? No hay nadie. No tengo que matar a nadie. No me queda muy en claro la misión esta. O lo voy a tener que fijarme en el mapa bien a ver qué onda. Estos son tres contenedores. Tenemos arriba cero de tres. Hay piezas. Venga por acá. Tenemos otra computadora. Agarramos dos libros. Uno de mecánica y otro de medicina. Tenemos que enseñarle el skill point al loco militar que tenemos en nuestra... ¡Uy! Más libros todavía. Libro de mecánica y libro de medicina. Otro más. Cada uno. Se stackean. ¿Qué es esto? Taza de café. Consumible. Proporciona fatiga. Bueno, en realidad me incrementa lo que es la resistencia. Lo puedo usar como... Igual con un acceso rápido al lado del mapa. Lo pueden ver. Lo tengo seteado. Este sería el último contenedor. A ver si me gatilla algo. ¿Está loca? ¿Qué onda? ¡Uy! Me gustó. Pa, loco. No haces una mierda de daño, hermano. Bien. Me dio la capacidad justito para llevarme todo. Flaca. ¿Qué onda con la misión? No te entiendo. No entiendo. Ya limpié toda el área. Uy, mirá, boludo. La horda esta se está yendo hasta la base. La que vimos recién de todos los infectados. ¿Están filando para allá arriba? ¿O se queda ahí? No me queda claro qué onda con esto. Este lugar todavía tiene algo para lootear todavía. Pero, pará. Misiones. Jefe militar. Este, arma para todos. Este me lo sigue mandando para acá. Capaz que tenía que hablar con alguien, boludo. Claro, allá arriba me está diciendo objetivo personal de Kenny. De Ketty. Ketty, como se llame. Es uno de nuestros sobrevivientes. ¿Cuál es? Claro, capaz que tenía que hablar con ese loco que está todo hecho parcha. Todo con sueño ahí hecho mierda. Este fue el que quemamos con el coctel bolotón, creo. Pobre loco. A ver, la otra misión. Los soldados aislados. Washington. Bla, bla, bla. Apoyo. No, me joda. Me equivoqué de construcción, boludo. Ay, pica. Sos un boludo bárbaro, hermano. Sos un boludo bárbaro. Bueno, vamos a tener que volver a la base para vaciar nuestro inventario que lo tenemos hasta las bolas. Tengo una mochila de comida, que no es muy necesaria, la verdad, porque de comida estamos bien. Pero no me quiero meter a aquel lugar a explorar porque veo que hay muchas casas para explorar. Y si vamos a lootear cosas, vamos a necesitar capacidad de loot. A este ritmo el pica completa una misión por episodio, loco. ¿Cómo nos equivocamos, boludo? Me re equivoqué en el target de la misión. Qué manco bárbaro. Ah, la mierda, hay más infecciones. ¿Qué haces, loquito? Se ve que me extrañaba. Bueno, contenedor de comida. ¿Más cuánto? Más tres de comida. Eh, sirve. No es algo que sea prioritario actualmente, porque estamos bien. Pero, bueno, si podemos guardar mejor. Muchos libros de skill points para adentro. Uy, no, guardé balas, qué idiota. Ahora, balas. Necesito un stack de 30 y ya tenemos ahí. Muy bien. Bien, ahora, tengo que hablar con este flaco para poder, este, gatillar la misión de lo que es este... No, misión no. ¿El loco de las armas? ¿Dónde está? ¿Dónde mierda te metiste, hermano? No puedo cambiar de personaje, boludo, tampoco. Porque tengo este personaje seteado para hacer la misión de la loca esta. ¿Dónde estás? ¿Es este flaco? A ver. No, este no es. No me aparece ni siquiera para hablar con él. Bueno, no sé dónde por aún se ha metido este flaco, boludo. Vamos a tener que ir a hacer la misión, porque este tipo se está recansando. La estamina le está bajando zarpado a aquel. No, este está con pistola, así que no es ese. Es el que tiene seteado el rifle de Franco, pero no sé dónde se metió en la base. Así que, bueno, no sé si arriesgarme a ir con este loco, boludo, porque está recansado. En la mitad del viaje se va a cansar seguro. ¿Puedo agarrar a Tony? No me deja. A Rachel, no quiero agarrarle a Rachel, boludo. Se me va a cancelar la misión. No puedo agarrar ninguno, boludo. Qué mierda, vamos. Voy a tener que ir con este. Y miren la estamina. Está bajando zarpado la estamina. Vamos para allá abajo a completar esta pesteras misión que la verdad me equivoqué. Me equivoqué. En la frente tenemos un hinchado. ¿Lo reviento o lo dejo tranquilo? ¿Es un hinchado eso? Es un hinchado, sí. Corre que corre. Corre que corre, corre que corre. Hay zombies atrás nuestro. Mierda, y acá adentro también. Paran cachito. Uy, una oleada de infección hay ahí. Así que correte por acá atrás. Estamos llegando a las instalaciones estas. A la misión que teníamos que haber llegado desde un principio y me equivoqué. ¡Wow! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Quédense por ahí. Quédense por ahí. Bueno, no son las tres construcciones. Me tengo que meter en una sola. Uy, no te puedo creer. Mirá la inflexión que hay ahí adentro. Dos gritones y ocho zombies. Mierda, ¿están arriba? No, ¿qué van a estar arriba, boludo? Están acá adentro, seguro. Están ahí adentro, seguro. Sería la tercera puerta. Esa. Mierda. Flaca, por favor, te pido. No te me mueras. Que suba. Ahora le falta que estén arriba. Están abajo, están abajo. Están abajo de acá la luz. Bueno. ¿La flaca dónde está? No, no. La boluda se metió. ¿Se metió? ¿Dónde se metió la loca? Ah, ya está, boludo. Mirá, me cagué todo. Pará un cachito. A ver, agachate. Vení para este lado, flaca. Vení para acá. Voy a dar una vuelta a manzana para ver si al lado del frente tiene vidrios. Para poder disparar a los gritones. Sí, tiene vidrios. Para disparar a los gritones a través de los vidrios. Por lo menos si matamos a los dos gritones, los zombies me manejo lo más bien. ¿Dónde están los gritones? Ahí hay un gritón, mirá. Uno menos. Y ya está el otro. ¡Dos menos! ¿Qué demás, boludo? Bueno, flaca. Repartir piña, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Pimá! ¡Matar de otra mía, boluda! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Fly flaca! ¡Vale! ¿Qué pasó? Repartir piña, vamos, vamos. ¡Repartir piña, boludo! ¡Ah, mierda, me la mordieron! ¡Me mordieron! ¡Flaca, me vas a ayudar! Está re muerto de cansancio, bro, boludo. Vení vos. Venga, venga, venga. ¿Cuánto más viene, boludo? Uy, viene un policía. Viene un policía. Me mata otra taza de café. ¡What the fuck! ¡Tremenda pastada, le di, boludo! ¡Cuidado! ¡Olé! ¡Cuidado! ¡Oh, me la está andando aquella, boludo! ¡Pará, para, para, para! ¡Puere, muere, muere! ¡No! ¡La loca! ¡Le estoy cagando a tiro, boludo! ¡Salí, vamos, guampuda! ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos que podemos! ¡Vale! Se puso intenso esto, boludo. ¡Se puso intenso! ¡Le salvé el culo a la loca de pedo! ¡Ya sé, pelotuda! Estoy intentando hacerle una fatality a lo loco. ¡Buló la cabeza para allá! ¡Le arrancó la cabeza de cuajo, boludo! ¡Qué demás! ¡Boluda, nos morimos de pedo! ¡Uh! ¿Qué pasó? ¡Ya está! ¿Qué me dice ahí? Lo siento, pero en verdad no puedo llevarte a casa ahora. O sea, la loca me está... No, 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 tranquila, tranquila que te voy a llegar a casa, sí. ¿Dónde está tu casa? Para un cachito. ¿Esta sería la misión? No, esta. ¡No! ¡Me estás tomando el pelo, boluda! ¡Ah! No, no, no. Esta gente tiene... Pretende que la pasemos por todo el escenario. Para un cacho, hermana. Voy a lutear algo acá en la vuelta. Y voy a tener que bajar hasta la base de ella, boludo. ¡Qué guacha podrida, vos! Una sobreta. Esta no se puede quejar porque tiene tremenda vista al lago, boludo. Y está, está plagado de zombie por todo el lado también. Mirá, tiene esta carpita ahí abajo también, boludo. ¡Mirá, flaco! ¡Acá está el piso! Más vale que me des un reward como la gente sobreta porque me hiciste pasear medio mapa. ¡Medio mapa me hizo pasear! ¿Acá hay sobrevivientes? Espero que haya sobrevivientes, boludo. Si tengo un segundo... ¡No, vení! ¡Metete! ¡Metete y cerrá la puerta! ¡Uh! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Hay otro más acá! ¡Uy, la mierda! Ahora me parten al medio. Me roban todo lo que tengo y me parten al medio. ¿Quién es la loca? ¡Ah, la mierda! ¡Pará! No es por alardear, pero hoy hiciste buenos amigos. Todos somos antiguos militares. Pensé que todos los militares estaban escondidos en alguna parte. Militares, ¿eh? Deben ser... Bla, bla, bla. Vamos a ver. Este comentario tiene pinta de ser bastante amigable. Eh, ok. ¿Ok? ¿Pero qué? ¿Estamos en amigos? ¡Ah! ¡Está! ¡Somos amigos! ¡Lol! ¡Seteamos un campamento aliado! ¿Qué demás, boludo? ¡Tres sobrevivientes! Estos locos se van a... Digo yo que se van a cuidar bien. Son antiguos militares. No me joda. No pasa nada si les robo todo lo que tengan acá adentro. Bueno. Me dejaron de regalo una bolsa de municiones. Que por suerte municiones no nos andamos necesitando. Tenemos bastante. Diez en la base. Lo que estamos precisando con urgencias es ir en medicamentos y componentes. O... Sí, los componentes que usamos para poder construir. ¿Cómo es? No sé ni cómo se llaman, boludo. Siempre les cambio el nombre a los pobres cosos. Lo que es moral estamos bien. Estamos cuatro positivo. No voy a festejar, pero estamos bien. Y ya les luteé todo. Quedaron cosas por agarrar acá que no me da la capacidad. ¿Puedo comerciar con esta gente? Mirá, los puedo reclutar, boludo. ¿Qué demás? Comerciar. Uy, boludo. Rifles y mucha bala. No tengo capacidad para nada, hermano. Bueno, gente. La vamos a tener que llegar por acá. No sé si me va a teletransportar hasta la base. Que no creo. Sinceramente no creo. Si no es última, voy fuera de cámara. Tranquilo. Sin mucho apuro. Y vemos qué onda. Por ahora nos hicimos nuevos amigos. Tres militares. Vamos a ver qué onda con esta gente en el futuro. Si está seteado como azul. Quiere decir también que nos está dando algún tipo de material. Después me voy a fijar el detalle bien. Y cualquier cosa se los comento en el episodio que viene. Si les gustó el episodio. Por todo el quilombo que hicimos con esta misión de mierda. Creímos que habíamos ido a un lugar que era ahí. No, no era ahí. Después tuvimos que ir para otro lado. Un buen acabo todo sitio y abajo. ¿Cuál comentario que me quieran hacer? Dijelo abajo. Que como siempre les doy una respuesta. Suscríbete al canal para no perderse un capítulo de esta serie. Es la serie que publicamos diariamente. Y estén atentos a las redes sociales. En la pestaña de la comunidad de YouTube. Por los directos de Pikaloki. Si no se quieren perder los directos. Atentos a las redes sociales, gente. Les mando un abrazo grande. Y nos vemos en la próxima, eh. Un saludo enorme, amigo. Que pase lindo. Hasta luego. Un saludo enorme, amigo. Gracias.